Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Tampoco olvides activar la campanita para que YouTube te recomiende mis videos. Muy buenas chicos y chicas, yo soy Enderman994 y aquí en un nuevo video para la bitácora de Da Vinci. En mi anterior video les hablé sobre cómo tener un equipo de combate balanceado. Si no lo has visto, te recomiendo que te pases por el canal para que lo veas. En este video quiero hablarles sobre estrategias de combate, más concretamente 3 estrategias que suelo utilizar a la hora de combatir. Cabe destacar que esta es mi opinión personal, y tu puedes tener una opinión muy diferente que puedes dejarme aquí abajo en los comentarios. Dicho todo esto, vamos de lleno con la intro. Y aquí vamos con la primera. Esta estrategia me gusta llamarla golpear y correr. ¿En qué consiste? Pues, consiste en sacar de primero una criatura con una alta velocidad, tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible a tu oponente, y luego intercambiarla por una criatura. Bueno, si es posible, intentar intercambiarla por una criatura que tenga o un ataque de trueque, el cual al intercambiarlo haga ese ataque y evite que le hagan daño. O cambiarla por una criatura de tanqueo, es decir, que te sirva para poder aguantar golpes y ir reventando poco a poco a tu oponente. Eso sí, una vez que cambias esa criatura, ni que se te esté muriendo, hombre. Evita en lo más posible cambiar esa criatura y tratar de atacar lo más que puedas, va a seguir bajándole la vida y todo eso. Eventualmente tu oponente, al ver que no puede matarlo, o sea, de una forma tan fácil, va a intentar cambiarte a otra criatura. Y si te cambia, igualmente no lo quitas, sigues peleando con ese, hasta que, bueno, palme. Aunque también es posible que te lo puedas salvar, pero es muy arriesgado, muy arriesgado. Una vez que haces eso, sacas a la criatura de tipo astucia y vuelves a repetir el mismo proceso de atacar, intercambiar por otro de mayor vida o mayor defensa, para poder seguir haciendo una especie de trueque entre ataco, me retiro y tanqueo. Bueno, ya vamos a ponerlo en práctica, para que vean cómo es exactamente esta estrategia. Empezamos así. Atacamos, le bajamos el daño y le reducimos la probabilidad de crítico. Él, a su vez, se me va a atacar, pero casi no me hace nada. Al hacer esto, ¿qué hacemos nosotros? Pues, intercambiamos. Gente, no les miento, esta estrategia tiene un déficit de probabilidades de éxito bastante bajo. Si te llega a pasar, que te sale una criatura de tipo defensa, de primero, o que aparezca alguien con mayor velocidad que la tuya. Ya que las criaturas veloces, muchas veces se caracterizan por tener una vida muy baja. ¿Y qué pasa? Pues que si eres más lento que tu oponente, es más que claro que te van a reventar mucho antes de que la estrategia funcione. ¿Ven? Más o menos así. Venga, hombre. Tom, muerto. ¿Qué vas a hacer ahora tú? Amigo. Diría que fue un honor pelear contigo, pero estaría mintiendo. Así que, mejor te pongo a dormir de una vez. Sí, sí. Haz tú todo lo que tú quieras, hombre, ¿no? Ya ríndete. Esta batalla la gano yo. Y más o menos así es como servía la estrategia a golpear y correr. Saco a una criatura con una gran velocidad, hago una gran cantidad de daño, me retiro y pongo a una criatura con mayor vida o mayor resistencia que yo. La siguiente estrategia es una que muchos ya deben conocer, pero aquí se la recalco. Se llama tanqueo. Y, pues, ¿de qué va esta estrategia? Pues, como pueden ver, se trata de poner, al principio de un combate, una criatura que aguante bastantes golpes, ya sea porque tiene una gran cantidad de vida o por una gran defensa. Y, como pueden ver, yo llené casi todo esto con puros criaturas, con puros anquilosauridos y un azotocerato. Les recalco, estas estrategias que les estoy comentando no son con un tipo de dinosaurio en específico. Cualquier criatura que cumpla con los requisitos es válida para usar en estas estrategias. Y ahora, bueno, vamos a probar qué tan buena sería la estrategia del tanqueo. Y, bueno, comenzamos con este segundo combate. Y, como pueden ver, de primero voy a sacar al Euplocéfalus. El cual me ha servido también mucho para tanquear, ya que la gran cantidad de vida que este llega a poseer, entre más lo he visto aumentado y la resistencia que tiene, son bastante buenas para usar en este tipo de estrategias. Que requieren, más que nada, criaturas que aguanten golpes y que puedan resistir a casi cualquier ataque que su oponente les mande. Y, bueno, ¿estás listo, Virophosaurus? Pues, ahí vamos. Y empiezo con esta. Él me baja el ataque y la probabilidad de crítico. Bueno, y yo vengo y ¡pum! Venga, lo dejo vulnerable a él. Y ahora, con esto, se acabó. ¡Adiós! Muchas gracias, Dilo. ¿Y ven? Rápido y sencillo. Aunque no todos los combates van a ser rápidos y lo que más tienen que tener en cuenta durante esta estrategia es soportar e intentar aguantar lo más que se pueda. ¿A qué me refiero con esto? A que tienen que tener una criatura que tenga una gran defensa y una gran cantidad de vida para poder aguantar. ¡Adiós! 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 Y bueno, vamos de lleno con la última batalla. Y empezamos con el Carnotaurus. Y él me saca el Tiranosaurus Rex. Ahora, mientras voy desarrollando el combate voy gestionando mi forma de combatir. empezaré atacando con esto. Aprovechando de que el Carnotaurus tiene un contraataque. Así, si él me logra hacer algo vulnerable a ver, es que el Carnotaurus ataca primero porque es más rápido. Ahora, ¡pa! ¡Uff! Me lo dejó bien fastidiado. Pero el contraataque termina de resolver. Y ahora acabo con el Tiranosaurio de esta forma. ¡Eh! Y me lo cambio otra vez. ¡Jeje! No sé. Bueno, te lo llevas te llevas el mordisco tú. Ahora tú quedaste vulnerable. Y yo hago esto. ¡Venga! ¡Adiós! Ahora somos tú y yo. ¿Y qué quieres? ¿Bailamos tango o qué? Perdón. Pero no. Tengo que acabar el video. ¡Toma! Y así es como se hace. Como pueden ver mientras combatía gestione mi propiedad de estrategia y así es como me pude asegurar la victoria. Muchos de ustedes pueden formularla de esta forma y hacerlo como ustedes quieran. Ya que como le había dicho estas estrategias no tienen una especie de dinosaurio en específico para ellas. Sí es cierto que hay algunas que necesitan un dinosaurio en específico pero como tal estas tres no. Estas tres pueden ser con cualquier criatura que cumpla los requisitos para gestionar estas estrategias. Y bueno Rexy ¿Qué te pareció el video de hoy? Bueno vale De todas formas quiero que ustedes me dejen en comentarios qué les pareció qué estrategias utilizarían a la hora de combatir y cuáles serían las criaturas que utilizarían para ejecutar dichas estrategias. Dicho todo eso pues espero que les haya gustado eso ha sido todo por hoy yo soy Enderman 9904 y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!